Debajo del palo de mango Yo no sé, yo no me explico Siendo tú tan buena hembra Porque tienes un capricho De chiquilla quinceañera Porque tienes un capricho De chiquilla quinceañera Sé que tú me estás queriendo Con un sentimiento grande ¿Y por qué no quieres darme Lo que yo te estoy pidiendo? ¿Y por qué no quieres darme Lo que yo te estoy pidiendo? Yo haré un viaje al infinito Y tú lo quieres mi amor Le pregúntale al creador ¿Por qué tienes el capricho? Le pregúntale al creador ¿Por qué tienes el capricho? Es que tú me estás queriendo Con un sentimiento grande ¿Y por qué no quieres darme? Lo que yo te estoy pidiendo Lo que yo te estoy pidiendo Ay, ¿por qué no quieres darme? Lo que yo te estoy pidiendo Lo que yo te estoy pidiendo Lo que yo te estoy pidiendo ¿Por qué no quieres darme? Gracias por ver el video